¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, hoy me van a estar acompañando al supermercado. Vamos a ir a hacer algunas compras. Vi este vídeo y dije por qué yo no lo había hecho antes. Básicamente va a ser un self-care shopping. Me emociona porque es como irnos de compras juntas, ¿ok? Así que voy a terminar de alistar unas cosas que necesito para salir y nos vamos. Ok, miren, nuestra primera compra va a ser online. Justo en un ratito nos vamos a ir para el supermercado para yo poder mostrarles qué cositas compro de skin care, de cuidado capilar, las cosas que uso todos los días. Sin embargo, este vídeo es de self-care y para mí el cuidado personal tiene que ver con muchas cosas que nos hacen sentir bien seguras, bonitas, incluyendo tu salud mental. Miren, si todo está funcionando aquí de manera correcta, les prometo que en el resto de cosas va a funcionar, va a fluir. Y por eso les digo que mi primera compra va a ser online porque estoy justo para agendar mi sesión de terapia. Oigan, esto no es un secreto para nadie y aquí nos compartimos todo. Yo empecé a tomar terapia hace dos años y les puedo decir que aunque el proceso no es lineal, he aprendido tantas cosas de mí que justamente por eso para mí era importante incluirla en este vídeo. Ahora, la terapia no es algo que te va a cambiar de la noche a la mañana y ya vas a vivir una vida perfecta, pero la terapia sí te da muchas herramientas para lograr entenderte, conocerte, para poder relacionarte con esas emociones que de repente no sabes por qué están ahí o no sabes qué te están queriendo decir. En el momento en el que empecé, de verdad, sentía que estaba al borde de entrar a un hueco del cual sentía que no iba a tener las herramientas para poder salir de ahí si es que llegaba a ese punto. Ahora, para tomar terapia no tienes que llegar a un punto de colapso. Yo les he compartido esto y es que para mí una razón para empezar a tomar terapia es pensar en si deberías tomar terapia. Miren, yo tomo terapia en Cuidadosamente lo he hecho ahí desde el inicio. Les voy a dejar el link en la parte de abajo porque además nos dieron un código de descuento para que se animen a tomar su primera sesión y yo llevo tanto tiempo ahí tomando terapia primero porque desde el inicio supe qué terapeuta me iba a tratar, su cédula profesional, qué metodología maneja. La terapia aquí es virtual y la puedes hacer desde donde estés y lo mejor y por lo que yo decidí empezar a tomar terapia en Cuidadosamente es porque puedes hacer un test de asignación para encontrar al terapeuta ideal que vaya contigo. Así que ya lo saben, les dejo el link en la cajita de información. Así que si ustedes lo han pensado, mi recomendación es tomen la primera cita, agenden una sola sesión para ver qué tal te va, qué tal te sientes y ya luego me cuentan. Luego del test, creas tu sesión y puedes hacer tu primera compra. En este caso, es la de una sola sesión. Aquí aplicas mi código de descuento que es CAMIDUST y se te aplica automáticamente el 10%. Ahora sí, cuando hayan hecho su primera compra, se les va a habilitar la agenda disponible con el terapeuta que les asignaron. Es muy sencillo. Ustedes eligen su horario y es todo. Y así de fácil es agendar. Oigan, este paso siempre me causa mucha emoción. Esto definitivamente tenía que incluirlo aquí porque yo llevo usando la copita menstrual como unos cinco años más o menos y el disco me llamaba mucho la atención. Esto me llegó literalmente hace tres días, entonces se los quería mostrar justo por acá, se los muestran historias. Estas específicamente son de UA. No sé si UA envía o está en otros países, además de Colombia, pero el punto. Acá puedes meter tu copita menstrual y miren esta cosita. Además es rosada, o sea, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Es perfecta. Oigan, la que yo usaba antes era un poquito más grande que esta, pero cuando la pedí me preguntaron que si ya había tenido hijos antes. Les dije que no y que mi flujo, por lo que empecé a planificar desde hace un buen tiempo, no es muy abundante. Entonces me recomendaron la talla 0, que es esta preciosa. Y acá la puedes meter para esterilizarla en el microondas, pero yo no tengo microondas, entonces me toca a la antigüita en la estufa. Y este de acá es el disco menstrual. Oigan, les quiero hacer todo un vídeo hablando de esto, solo quería incluirlo acá para que ustedes vieran. Miren, viene así y justo este es un estuchito para que tú puedas guardarlo y llevarlo a donde lo necesites. Y este de acá es el disco, ¿ok? Tengo que decirles que aproveché para usarlo porque estoy en mis días, pero estoy en ese momento donde se me está quitando el periodo, entonces no había mucho que recoger justo acá, pero lo voy a seguir probando para poder hacerles todo un vídeo hablando específicamente de todas estas cositas. Así que si tienen dudas, aprovechen y pónganlas en la parte de los comentarios. Y mira, yo sé que la copa y el disco no son para todo el mundo. Yo sé que hay gente que sigue utilizando lo común, los tampones, las toallas. Sin embargo, a mí me parece mucho mejor. Hace cinco años compré la copa porque quería probarla y de ahí no he cambiado. Pero mira, si tú eres simple, si no te gusta complicarte la vida y quieres cambiar las toallas o los tampones porque te irriten o porque no te guste, los calzoncitos de menstruación son lo tuyo. Ahora sí, vámonos al supermercado. Y ojalá encontremos todo lo que les quiero mostrar. Primera parada, me inizo obviamente. Miren, estas justamente eran las que estaba buscando porque yo me desmaquillo con las toallitas de papel, pero quiero empezar a usar estas reutilizables. En este vienen dos, entonces está perfecto y cuesta 10 mil pesos colombianos. Uñitas para ponerte, creo que estas son las... ¿Cómo se llaman estas? Press on. Buena opción. Miren esto tan lindo. Estas son esponjitas, pero conforme está el conejo y estas son como panecitos. Miren, muy cute. Hay muchas cosas lindas en mi inicio. Venía también buscando un cepillo de dientes porque no estoy segura si son estos, pero yo había visto unos que tienen la cabecita un poquito más pequeña y son más cómodos y más recomendables. Entonces voy a llevar estos y les cuento qué tal me va. Miren, acá hay como diferentes mascarillas, pero estas son para pies y estas son para manos. Y estaba pensando, yo nunca he probado la de manos, díganme ustedes si las han probado y qué tal les ha ido con estas, pero como quiero hacerles el video de las uñas, las podemos probar en ese video. Ahora nos vinimos para el éxito. Todo esto de acá son cosas de cuidado capilar, shampoos, mascarillas, acondicionadores. Yo no sé si ustedes sabían, pero es ahorita Laurita tiene nuevas mascarillas, oigan. O sea, hay muchas. Y esto para hacer pre-shampoo, 10 de 10. Eso sí, si las van a usar así, úsenlas con el cabello húmedo. Igual que las de Garnier, las de Garnier también son muy buenas. Están especiales como para cabellos que son un poquito más secos porque tiene aguacate. Esto siempre lo he querido probar, pero no lo he llevado. No sé si sea el día para probarla. De esta marca hay un aceite que es para cabello que yo he visto que recomiendan mucho por TikTok, pero creo que justo acá no está. Entonces quiero buscar otro que es el óleo extraordinario que sí tampoco lo he probado. Vamos a ver si ese lo encontramos. Miren, esta se me acabó. Esta es la que yo uso normalmente o la de Garnier, la que es bifásica. Justo la estoy viendo, es la naranjita de tapita blanca, pero voy a llevar esta. La de Garnier que les decía era esta. Y voy a aprovechar para mostrarles porque acá hay dos de mis cremas faciales favoritas. Yo que tengo piel grasa siempre busco que mis cremas sean en gel. Esta es una. No la voy a llevar porque la tengo todavía, entonces es la de mi Bea. Oigan, esto tiene una sensación muy chévere para cuando ustedes se van a maquillar, como que queda un poquito sticky, entonces la base se adhiere mucho mejor. Y la otra que he utilizado muchas veces es esta. Las dos me gustan mucho y tienen una sensación como fresquita en el rostro. Amamos. Miren, justo venía buscando una de estas esponjitas para cuando te vas a bañar, pero recuerden que las mejores son las de fibras naturales. Yo voy a llevar esta que se ve bastante bien. Y por favor, a estas que son como en plástico, no sé, son sintéticas, díganles adiós. Acumulan humedad, huelen mal muy rápido. Estas son uno. Venía también buscando remover de esmalte, aunque acá también tienen diluor. Luego les muestro para qué es esto, porque yo tengo uno en la casa, pero en resumen funciona para que los esmaltes no se te especen. Me voy a llevar el kit de esmalte y una base para uñas. Oigan, miren, yo a veces siento que como que mi olor es un poquito más fuerte y este desodorante es uno que yo he usado justo para este tipo de cosas y a mí me ha ido bien. Entonces yo no sé si ustedes lo han probado como para los olores que son un poquito más intensos. Estos clinical, súper buenos. Miren, ya regresamos del supermercado y estas fueron algunas de las cositas que compré. Tengo que decirles que también pedí algunas cositas online por Temu. Aún estoy esperando que lleguen varias porque las vamos a probar en otro video, pero acá les voy a mostrar algunas, ¿ok? Rápidamente les cuento. Esta es una loción aclaradora, se llama rocío de oro y esto es para aclarar el cabello y vello corporal. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. Yo no les aconsejo utilizar este tipo de lociones para aclarar el cabello porque cuando ustedes lo quieren aclarar de manera natural, está súper top. Yo sé que eventualmente pueden verlo más claro, pero cuando se van a hacer un proceso, después por la razón que sea, se cansaron, quieren cambiar el color o quieren ir a decolorar el cabello a una peluquería, esto puede alterar el resultado, sobre todo si no le dices a tu estilista que llevas usando esto por meses. Entonces, cerrando ese paréntesis, yo lo compré porque quiero probarlo en mis bracitos. Si quieren, les muestro en un short o en un TikTok, entonces díganme ustedes en los comentarios si quieren que les muestre cómo me va con este, porque hasta donde yo tenía entendido, mucha gente se aclara los vellitos, pero con algo que parece como decolorante, literal, el polvito que mezclas con agua de cierto volumen. Pero miren, yo no soy experta en esto, no lo sé, entonces yo compré este de acá. Ahora, de las cosas que más me emociona, porque yo nunca he usado uñas Preson, conseguí estos de acá en Temo. Se parecen mucho a las que vimos en Miniso, a las que les mostré, pero este diseño a mí me encantó, como para salir de apuros. Y lo que entiendo yo es que tú estas uñitas, si las cuidas bien, las puedes volver a reutilizar, entonces estas me encantaron. Oigan, las amo, son preciosas, están cute, siento que están diferentes, pero tampoco son súper extra o algo con lo que yo me siente extraña, entonces conseguí estas de acá. Ahora, miren, este de acá también lo pedí por Temo, porque yo les he contado infinidad de veces que a mí el cabello, si yo no me lo preparo para dormir, es decir, lo desenredo, pongo aceitito y me hago una trencita suelta, se me enreda mucho. Pero además de eso, siento que si le pongo este gorrito de acá, que es un gorrito de satín, va a hacer que el frizz al otro día no sea tan intenso, que ya de por sí siento que preparando el cabello a la noche anterior, evitas un montón de frizz. Pero siento que esto aún así hace que mejore muchísimo más, entonces lo quería probar, este también lo pedí de Temo. Y les voy a decir por qué me gusta este en particular y es que tiene esto de acá, que es como una franelita, como si fuera algodón, porque no quería pedir uno de estos gorritos que se supone que debes usar por las noches, pero que sea súper apretado en la parte de acá y que no te deje respirar, no te deje dormir. No quería que fuera incómodo, entonces este también lo probaré y les cuento qué tal, pero se siente súper bien. Oigan, sí, terminé comprando los cepillitos de dientes, me parecen muy bonitos y siento que son mucho más funcionales para poder lavarte mejor los dientes. Yo soy muy fan de cuidarme los dientes, entonces querido cepillo que fuera con la cabecita pequeña para poder llegar muy bien a las muelas de atrás y como que todo el lavado se vea mucho mejor. Además que yo he visto unos que son de una marca alemana, no recuerdo en este momento, pero si acaso se los pongo acá, que son muy parecidos a estos. Entonces, compré estos. Para cuidado de manos también compré esta mascarilla de acá, que yo no soy mucho de usar mascarillas para manos, nunca he probado una ni para pies, pero esta de acá me parece cute. No sé, está cool para probarla, como les digo en ese video donde nos vamos a arreglar las uñitas y les voy a dar todos mis trucos. Bueno, vamos a ver si esto funciona realmente. Y yo creo que sí, la verdad, pero no creo que sea algo a largo plazo. Ahora, esta es una de las cosas que más me emocionaba recibir. Oigan, de verdad ustedes no saben los videos que se vienen probando cosas. Este también lo pedí por Temu porque, miren, yo les voy a ser muy honesta, yo les he contado, yo no soy amiga de la cera, no me gusta, no puedo con ella, yo sé que te dura más el depilado, que los vellitos te salen como más esporádicos y no en todos lados, sino como que no te sale tanta cantidad. Todo eso yo lo sé, aún así no me gusta la sensación, siento que me estoy maltratando. Simplemente para mí es un no y lo que yo hago es rasurarme con cuchilla. Pero muchas veces me gusta como rebajar un poquito los vellitos antes de rasurarme y pasarme la cuchilla. Y encontré esta maquinita de acá y la pedí porque tiene varios cabezales, tiene esta función donde te arrancan los pelitos, que saben que yo no soy muy fan, como que va dando vueltas y te arranca, pero también tiene esta de acá que es como que te los rebaja y se puede usar en todas las zonas, en las zonas de las piernas, de las axilas, del bikini. Probaremos. Acá ya la saqué. Yo definitivamente estaba muy emocionada de poder tener esto en mis manos. Miren, a mí me gusta hacerme la vida fácil. Yo no quiero andar sufriendo cada vez que me tengo que depilar. Ahora, este de acá también lo compré en mi niso. Son los dos pomitos para desmaquillar, pero que son reutilizables. Este no hay mucho que decir, son de algodón. Los quería probar hace rato. Simplemente pones tu agua micelar acá y eso es todo. Del supermercado también me traje el estropajo, simplemente porque ya necesitaba cambiar el mío. Lo que les digo es que es mucho mejor que compren de fibras naturales. Eso ya se los he recomendado en otros videos. También traje el agua micelar porque la mía ya se estaba acabando, pero aproveché para comprar dos cosas más, que esto también lo van a ver más en detalle en el video de uñas. Básicamente es un remogador de esmalte, pero este dice que tiene algas marinas. Dice que no tiene acetona, que no reseca ni maltrata las uñas y tiene extracto de alga marina y aceite de semillas de girasol. Básicamente todo lo que sea cuidado de uñas, a mí me llama y me encanta. Y esta base de acá, porque la mía ya se está acabando, yo he usado mucho las bases de Masglo, porque, oigan, si puedo decir que algo ha funcionado para que mis uñas estén aún más fuertes, son las bases de Masglo. De verdad, aunque no me las maquille, simplemente como que me aplico una capita de base. Yo usaba la de ajo, que es la verde, pero encontré esta que dice base para uñas fuertes, fuerza y resistencia. Así que no la he probado, la voy a probar y les cuento. Y por último, algo que quería incluir en este video, miren, pedí esto también por Temu. Yo estoy segura de que ustedes esto lo habrán visto en alguna parte en internet. Pero esto es como polvo, esto es maquillaje. No entiendo. Les decía, yo creo que ustedes habrán visto esto de acá en alguna parte en internet, hasta donde yo tenía idea, esto es una piedrita, que tú vas pasando por tu piel para cuando quieres quitar el exceso de grasa. Ustedes saben que mi piel es mixta grasa, más tirando grasa. Y yo lo pedí con esa funcionalidad, pero acabo de darme cuenta que esto pigmenta. Bueno, no sé si no leí o no decía. Seguramente yo por despistada no me fijé en eso, pero habrá que probarlo. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Yo espero que este video les haya servido mucho. Cuéntenme en la parte de abajo ustedes qué cositas compran que son infaltables para su rutina en general, su rutina de skin care, de belleza, de maquillaje, todo lo que utilicen ustedes para cuidarse. Recuerden también que tenemos el código de cuidadosamente. Por si ustedes han estado pensando, meditando en tomar su primera sesión de terapia, tal vez era la señal que estabas necesitando. Les voy a dejar el link en la partecita de información. Y por acá estarán viendo un video que seguramente también les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Si no estás suscrita o suscrito a este canal, también puedes hacerlo haciendo clic acá. Las amo, los amo. Les mando un beso enorme. Gracias por acompañarme al supermercado el día de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.